La muerte, la sangre, el temor, la destrucción de los órdenes, la destrucción de las relaciones humanas y eso es lo que no debe dejar de existir, por desgracia, con camisa, hacia allá, la misma educación es así, el hecho de que haya currícula, el hecho de que haya competencia, el hecho de que se trata en una especie de darwinismo de a ver que llega y se agarra los tres puestos que existen para determinadas carreras, eso es lógica capitalista, lógica depredadora, lógica de la competencia, habría que también reformar la educación, no podemos basarse en una educación basada en la competencia, es el territorio de los animales y de los narcos, no es el territorio de los humanos, el territorio de los humanos es el territorio de la cooperación, el territorio de los límites, el territorio de cómo nos entendemos y nos amamos y nos ayudamos, no es el territorio del consumo y de haber quien en marcha en contra.